Bueno, mi nombre es Malik Ferkowicz, estoy participando acá en los talleres de futuro, viniendo como representante y miembro de la Fundación de SIDA. Ya, mi primera pregunta es, en tu país y en la región, ¿dónde ves los principales desafíos en los próximos años? Desde, como ustedes saben, nuestra fundación trabaja fundamentalmente temas vinculados a la democracia local y a la participación ciudadana. Entonces, cuando se trata de... Para nosotros, esos son los criterios fundamentales y vemos ahí los principales déficits cuando se trata de hablar o discutir en torno a la gobernanza de los recursos naturales. En términos generales, creemos que se debe promover y poner en práctica una discusión a nivel nacional sobre la orientación del modelo de desarrollo. Eso como primer lugar. Pero en segundo, como desafíos, digamos, que se desprenden de esa idea principal, creemos que es importante fomentar discusiones a escala local y territorial. Eso, no sé si... Ya, y para enfrentar esos desafíos, desafío, ¿qué crees tú son los posibles caminos a seguir o las ideas centrales para un cambio? Me parece que como punto, como un comienzo, iniciativas que busquen reunir, al menos acá, a nivel regional o a nivel nacional, a gente que provenga de distintas regiones o distintas escalas del país. Primero para reconocer, en una etapa preliminar, los problemas o mapearlos, los problemas existentes a lo largo del territorio nacional, a partir de lo que los representantes locales representen. Luego, una escala más regional, me parece que es muy importante generar instancias de diálogo entre los distintos países, tal como ha ocurrido hasta ahora, para reconocer las especificidades y poder también, al mismo tiempo, generar los nexos entre las causas y los déficits que vemos en la situación actual en la gobernanza de los recursos naturales. Muchas gracias. Tena. Tena.